Atacas mucho a esa izquierda cuqui, digamos, que ha comprado todo eso y que se va a comprar el capital, realmente. Claro, claro, claro. Cuento un ejemplo muy característico, ¿no? De pronto, Bildu. Bildu, que es en principio una izquierda independentista anti-impedalista, así a trazo grueso, ¿no? Porque dentro de la izquierda hay muchas opciones, ¿no? Y Bildu organiza una protesta en San Sebastián contra Woody Allen, pues ya aceptando los juicios paralelos, que no hay nada menos de izquierdas que aceptar los juicios paralelos. Y encima dice que, claro, que qué vergüenza que en Estados Unidos le han cancelado sus películas y aquí todavía le dejamos trabajar. Los antiimperialistas. Esta es la historia. Los antiimperialistas de Bildu aplaudiendo a Amazon, que es, a pesar de que yo esté... Vendiendo allí mi libro. Es la mayorez. Ayer lo han condenado. Tenía 4.000 falsos autónomos. Entonces, pues entonces, si quieren ustedes comprar por Amazon, me parece estupendo. Si quieren ustedes comprar en pequeña librería, me parece estupendo. Pero, por favor, no piensen que Amazon es una cosa que les llega rápido a casa las cosas. Hombre, párense y entiendan un poco cómo funciona. Hombre, si no hay más remedio, pues pídalo por Amazon. Pero no me diga que el señor que viene con la caja es un señor feliz de la vida y demás, ¿no?